El norte de Nuevo León podría convertirse en un futuro, en un referente arqueológico nacional. El sendero de la Morita 2, en el municipio de Villaldama, ha llamado la atención de investigadores o incluso algunos ciudadanos que se han informado de los hallazgos que se han hecho en esta zona. Es un sendero donde vamos a recorrer una vereda que nos lleva a unas cuevas. Estas cuevas no solamente son como tal un sitio en el que puedes entrar a estas cavernas, es también un lugar donde hay fósiles, es un lugar donde hay pinturas rupestres. El sendero, habilitado desde hace unos meses, es un atractivo para deportistas que buscan contemplar imponentes vistas hacia municipios como Bustamante o Mina. Sin embargo, la Morita 2 ha llamado la atención gracias a los vestigios encontrados que van desde pinturas rupestres hasta fósiles o osamentas humanas que datan de al menos 14 mil años atrás. Los arqueólogos encabezados por el doctor Moisés Valadez, en este caso Aiko, Paola, Luis y Lionel, encontraron la placa madre. ¿Qué es la placa madre? Ese sitio que vemos abajo donde está arenita suelta, donde está arenita muy fina. Los arqueólogos excavaron entre 4 y 6 metros aproximadamente, desde la superficie, tina por tina, sacando piedra por piedra. Y digamos que fueron excavando etapa por etapa por etapa y llegaron hasta el fondo. Y abajo fue donde encontraron los vestigios arqueológicos de hace 14 mil años de antigüedad. En tanto, el interés se ha sumado en los pobladores, quienes caminan por el sendero de la Morita 2, en espera de algún día presenciar de cerca los vestigios que en la actualidad se encuentran bajo investigación. Es el sitio arqueológico más antiguo, no del municipio, no de la región, no del estado, no del norte del país, de la nación. Por el momento, además de caminar y saber que lo hacen cerca de un tesoro prehistórico, los visitantes disfrutan de la mística y de los imponentes horizontes, desde las alturas de Villa Aldama. Telediario Pedro Delgado